Buscadores y Cansables de la Verdad Buenas tardes para todos, Buscadores y Cansables de la Verdad Estoy transmitiendo en Facebook y en Instagram a la vez Espero que estén pasando un día espectacular, que estén brillando y que estén entusiasmados Como había anunciado, hoy quiero hablar de cómo interpretar los sueños Para quienes no me conocen, soy la autora de una trilogía que se llama En busca de un nuevo camino Y este tema, que es un tema apasionante, que son los sueños Es algo que tiene varias interpretaciones En primer lugar, la persona cuando duerme, lo que descansa es el cuerpo físico El cuerpo físico necesita descansar Lo ideal sería de 7 a 8 horas de sueño Hola, hola para los que van entrando Hay personas que duermen 6 horas y es suficiente Yo en ese tema no voy a entrar porque es un tema médico, ¿no? Pero la realidad es que el ser humano, el cuerpo físico necesita descanso Pero el inconsciente sigue funcionando Entonces, muchos sueños se llaman descarga de manifestación inconsciente de deseos ¿Qué pasa? Durante el día, el cerebro observa todo lo que pasa al alrededor Absolutamente todo Pero solamente tenemos la percepción O sea, somos conscientes, no tenemos la percepción Somos conscientes de un porcentaje mínimo Mínimo Desde ya, la visión, o sea, nuestros ojos Permiten que veamos un 8% de todo lo que sucede Pero nuestra percepción, o sea, nuestra mente del cuerpo físico o nuestro cerebro Observa absolutamente todo Entonces, ¿qué sucede? Supongamos que en el día han tenido una situación estresante Que han discutido con una persona O no, a lo mejor no Pero que han tenido una situación estresante En el sueño se repara O sea, el sueño es a nivel inconsciente reparador Entonces, muchas veces los sueños no se interpretan porque son una simple descarga Pero muchas veces en el sueño lo que hace el inconsciente Es sacar esa barrera que hay entre el consciente y el subconsciente Hay una barrera que limita para que no salga esa información Y a veces en el sueño se hace como un flash Entonces, ¿qué pasa? Es importante, si tú quieres tener, llevar el control de tus sueños Saber qué es lo que soñas para tener más información de tu persona Que tengas en la mesa de luz, en la mesa de noche Un bolígrafo y un cuaderno para apuntar lo que sueñas Sobre todo si te despiertas por la noche Porque cuando uno se despierta por la noche Y luego, hola Prichu Y luego vuelve a dormirse Se olvida Es decir, cuando uno se despierta y se vuelve a dormir El sueño se va ¿Por qué se sueña? Bueno, como acabo de decir antes Es una manera que tiene el inconsciente De equilibrar lo que se ha vivido durante el día Hay muchos momentos en los cuales se sueña Más o menos a partir de la hora Son los primeros minutos que se puede soñar Y luego, entre una hora y media y dos horas Hay un sueño profundo Pero luego vuelve a haber un intervalo De unos minutos, 15, 20 minutos Depende, que se vuelve a soñar Es decir, hay muchos momentos en la noche que se vuelve a soñar Entonces, si tú quieres interpretar Escríbelo Y si cuando lo escribes No entiendes el significado Déjalo En algún momento le encontrarás el sentido Hay veces que no tiene ninguna interpretación Y otras sí Entonces, Carl Jung El psicólogo Carl Jung Que fue el que habló del inconsciente colectivo A principios del siglo pasado Él habló de que hay unos arquetipos Que nos relacionan a todos los seres humanos Sería la cuarta dimensión de conciencia La tercera dimensión de conciencia es esta Donde vemos el cuerpo Y donde percibimos a través de los cinco sentidos Pero hay una cuarta dimensión Que es donde está la información de todo Ahí hay unos arquetipos Es decir, hay figuras Hay símbolos Hay creencias Que son de toda la humanidad Y cuando Carl Jung descubrió esto Se dio cuenta que grupos nómades Que no tenían ningún tipo de conexión con la civilización Tenían los mismos arquetipos Y ahí le llamó la atención ¿Cómo puede ser que indígenas nómades Grupos nómades Que no tienen contacto con la civilización Y tienen los mismos arquetipos Y ahí se dio cuenta Que existía un inconsciente colectivo Donde está toda la información Esto no tiene que ver con el sueño Pero no importa, lo voy a decir Por eso es tan importante Tener cuidado con el miedo Porque cuando el miedo se hace colectivo Baja a todos O sea, ya pasa a ser parte de toda la comunidad Esto no tiene nada que ver Con los sueños Pero como estoy hablando De la cuarta dimensión Entonces Por ejemplo Cuando uno sueña Con un coche El coche Generalmente El coche O sea, generalmente Un vehículo No, no Un coche Un automóvil No un tren No un autobús Un coche Si el coche Lo manejan ustedes Significa que ustedes son los dueños de su destino Son ustedes los que lo están conduciendo Son ustedes los que van a su destino Depende Depende Como esté el coche Es como están ustedes Si la carrocería está bien Es así como ustedes Se manifiestan O sea, como los demás Los ven a ustedes Si la carrocería está Vieja Destrozadas Así como Ustedes se sienten O como los demás Lo ven Si un coche Se rompe Es porque ustedes están pasando una situación Donde están rotos Donde están mal Donde se sienten mal O sea, todo lo que sucede en el coche Es para interpretar El coche representan ustedes Ahora Si ustedes van de acompañantes Significa que están en la vida Viviendo algo que puede ser personal Puede ser a nivel laboral Donde quien conduce Es otra persona También puede suceder Que van en el asiento de atrás Entonces Con más razón Quienes dirigen Esa situación Es otra persona No depende de ustedes Si el vehículo va Lleno de gente Que son muchas las personas Que se dirigen hacia el mismo lugar Ahora Cuando se sueña Con un transporte público También es importante Qué es lo que sucede Si suben Si bajan Si van solos Si va mucha gente Pero siempre es cuestión De interpretar Un transporte público Lo conduce otra persona Quiere decir Que Lo que ustedes están viviendo En ese momento De su vida Y los preocupa Tiene que ver con que ustedes van Tiene que ver con que ustedes van con otras personas Que no depende exclusivamente de ustedes Ahora Por ejemplo El tren Que no puedo cogerlo Ahora te contesto Yema En alguna ocasión En alguna ocasión En alguna ocasión he soñado Que no podía controlarlo Ahora te contesto Ahora te contesto Si no me voy Por ejemplo Soñar Con una bicicleta O con una moto Es ideal Porque Bueno La moto puede ir una persona También En una bicicleta También Pero ¿Quién la conduce? Ustedes Entonces Todo lo que sucede En ese sueño Donde vayan En una bicicleta O en una moto Es lo que están viviendo ustedes Es en ese momento Si el sueño Es Trágico O les da temor Es porque están viviendo Una situación presente Donde tienen Miedo O Tienen miedo De que suceda algo O hay algo que es trágico Vale Voy a contestarle A Hola Ivo Voy a contestarle A Yema Que pregunta Acá en Instagram Hay una pregunta Que Que sucede Que no puede coger el tren Bueno El tren Tiene una locomotora O una O O El primer vagón Donde conduce El El Conductor Donde va el conductor Y varios Varios Coches ¿No? O sea Son muchos No es un solo Coche Van muchas Personas El tren Tiene muchos Ramales Quiere decir Que Si vas a coger Un tren Es que Quieres ir Hacia algún lugar Pero si no subes Pero si no subes Es porque no estás Decidida Yema Porque no tienes Claro Hacia dónde Va tu camino También puede suceder También puede suceder Que van en un tren Y llegan al final Eso significa Que el proyecto Que el sueño Que lo que están haciendo El objetivo La meta El anhelo Va a llegar A destino Porque ustedes Están llegando En el destino Si tuviera accidentes Es porque Ustedes Están yendo Hacia algo Que quieren En la vida Pero Surgió un inconveniente Voy ¿Te respondí Yema? ¿Te respondí? Más o menos Puedes ir El balándol A veces Es importante Los sueños Escribirlos Porque a veces La respuesta No está en el momento A mí me ha pasado Bueno, yo Me he entrenado ¿No? En los sueños Cuando hacía Chikún Hace ya 25 años Empecé a entrenarme Y además Tengo muchísimas Revelaciones Pero yo también Tengo sueños Premonitorios Que después Lo voy a explicar Yo hasta ahora Expliqué Lo que es Descarga del inconsciente Que no tiene Mucha importancia Analizarlo Y dije Cuando se filtra Información Del inconsciente Y Uno puede llegar A analizar Y descubrir Algo de sí mismo Pero también Están los sueños Premonitorios Que los explico después Por ejemplo Quiero explicar Bien Yema Perfecto Quiero explicar Recuerden Los que están Escuchando Si alguna vez Tuvieron algún sueño Que les interesa Que conteste Por ejemplo El agua El agua Es el espíritu ¿Por qué? Porque el agua Es un elemento Que se filtra Por todos los lugares El agua Va A cualquier lugar Cuando el agua Se estanca Se pudre Y se llena De bichos El agua Tiene que Fluir Tiene que correr Tiene que circular Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si uno sueña Con lluvia Y se ve Que está en la lluvia Pero no No le genera Ni angustia Ni dolor Ni nada Es una bendición Porque el agua El agua Para todos los seres humanos Es una bendición No podríamos vivir sin agua Tenemos agua El 80% El 85% De nuestro cuerpo Es líquido Entonces no podríamos vivir sin agua El agua es una bendición Pero también Uno puede soñar Que se le inunda una casa Si uno sueña Que se inunda una casa Es porque Es como el vaso ¿No? Cuando uno dice Cayó la última gota ¿Y qué hizo? Se derramó Es porque uno ya está Hasta aquí De un problema ¿No? Que suceda eso Que una casa se inunde Puede ser Que les está diciendo El inconsciente Que ya no tolera más Alguna situación Después Por ejemplo Soñar con casas Soñar con casas Uno puede soñar Con una casa Preciosa Eso significa La imagen que ustedes tienen Ante el mundo Ahora si ustedes sueñan Con una casa Derrumbada Vieja Es la imagen Que están dando De pobreza Al mundo La casa Como el coche Representa a uno La persona Ustedes mismos Si ustedes sueñan Con una casa Con el interior De una casa Y hay muchas habitaciones Eso es un sueño Que a veces sucede Cuando uno Está trabajando Mucho El querer conocerse La parte espiritual El querer resolver Situaciones Porque la casa Con muchas habitaciones Representa Que en el inconsciente Hay mucho espacio Es decir Hay Podemos incorporar Mucha información Hay mucho lugar Hay Y cuando uno Las habitaciones Las ve ordenadas Y limpia Es una cosa Pero si uno ve Desorden O Suciedad Es que así Está el inconsciente Voy haciéndome Entender Después Por ejemplo A ver Sueños Que sean reiterativos Soñar Por ejemplo Con flores Con plantas Es bueno Es un buen sueño Siempre y cuando Las plantas Estén Bien Que estén Con color Que O sea Siempre el sueño Hay que interpretarlo Por ejemplo Soñar Que van a cruzar Al otro lado De unas vías O de vías de tren O soñar Que cruzan Un río Es bueno Porque están Cambiando De una situación A otra ¿Entienden? ¿Entienden? Miren Las personas Podemos elegir Vivir superficialmente O podemos Elegir Vivir Conociéndonos Comprendiéndonos Para amarnos Y respetarnos Tenemos que saber Quienes somos Yo siempre he sido así Desde muy pequeña De querer saber De querer investigar De querer conocer todo Quizás Para muchas personas En extremacía Pero hoy me di cuenta Que gracias A esta manera De Profundizar He resuelto Situaciones muy difíciles Porque los que me siguen Saben Que yo he salido De situaciones Tanto a nivel económico Como a nivel Emocional Difíciles Pero he salido Y he salido Gracias a Encontrarle El aprendizaje A ver Hay una pregunta Cuando soñas Que estás corriendo Escapando Y lo haces En cámara lenta Vale Soñar Que uno Se escapa Es porque uno Quiere salir De una situación Que no le agrada O sea Correr Uno puede correr Para Escapar De algo O Para Llegar A coger algo Porque A uno se le puede escapar En el autobús Y uno corre Para alcanzarlo Entonces hay que ver En el trayecto Hola Mari Carmen Hay que ver En el trayecto Del sueño Que se percibe O sea Pri Si sentías Dolor Tristeza Angustia O era que tenías Que alcanzar algo A ver El tema es Si te escapabas De algo Si querías Llegar a algún lugar Ibas lento Bueno Porque Ibas en cámara lenta Porque tu inconsciente Quisiera ir Más rápido Pero no Lo rápido Que le gustaría ir Por eso Correr O sea Me preguntaron Que significa Soñar Con que uno va Corriendo Pero que en vez De ir rápido Va En cámara lenta Lo que pasa Que esa persona Lo que tiene que Inves Ah ves Que me atrapaban Porque no podía Correr rápido Vale 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 Bien Bien Entonces Si es que soñabas Porque te agarraban Es que querés Escapar De una situación Que no podés Por eso Corres Para irte Te alejas No puedes No puedes Entonces ¿Qué pasa? Te atrapan Entonces Es una situación dual Es así Es una situación dual Quiero irme De donde estoy Pero no puedo Pero no puedo Porque hay una parte De mí Que tampoco Quiere que me vaya Hay una dualidad Ahí hay que poner Ahí hay que aclarar Ahí hay que aclarar Ahí hay dos No sé Si me Es como Como ir Quiero ir para allá Pero también Quiero ir para allá ¿No? O sea Hay una dualidad Hay que ponerte De acuerdo Cómo se trabaja Vale Ahora les voy a explicar Cómo trabajar Para entender un sueño Por ejemplo Pensar Sentir No pensar Sentir Con el corazón De qué quiero escapar O qué me quiere decir Este sueño Y escribirlo Escribirlo Escribir Todo Las emociones Y sentimientos Que genera El sueño Escribirlo Pero todo ¿Eh? Todo Una vez que se escribió La emoción O las emociones Que generó El sueño Al lado Poner ¿Cómo puedo? Hola Sirema ¿Cómo puedo Resolver Esto que me está haciendo daño? Y escuchar el corazón Escuchar el sentimiento Miren Las respuestas A todas las situaciones Que vivimos Están acá Pero hay que escucharlas Y para escucharlas Hay que Estar tranquilos En silencio En un momento En un momento En un momento de calma En un momento de calma Donde el entorno Que duele Molesta No nos gusta Perturba Un dolor Un dolor Un dolor Una tristeza Por ahí uno se pone a llorar Entonces Los dolores Es la manifestación Que tenemos los seres humanos De descubrir ¿Qué es lo que tenemos que resolver? ¿Qué es lo que tenemos que resolver? Pero hay que resolverlo Porque si no se resuelve Queda ahí Y lo que resiste Persiste Si yo tengo una cuerda Y tiro para acá Y tiro para acá O hay dos personas Tirando de la cuerda En algún momento La cuerda se suelta Y las personas Se van a caer Entonces Los problemas Que tenemos en la vida Los dolores Las inseguridades Las incertifacciones Son para resolver Cuando se resuelve Eso Se espuma ¿Sí? ¿Ok? Hoy Le respondí Vale ¿Alguna pregunta más? Así Porque Es más fácil Que me pregunten Sobre algún sueño Sobre algo Que han soñado Porque me es más fácil Para interpretarlo Hablé del agua Hablé de los transportes públicos Hablé de la casa A ver ¿Qué más puedo hablar? Ah Me acordé de algo Soñar Que uno Se cae 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 En un pozo En un pozo En un pozo En un pozo Y a lo mejor De repente Se despierta Eso Puede Ser Otra cosa Eso Quizás No es para analizar Eso es que El espíritu Está Cuando duerme Volando Que está por ahí Que está dando vueltas Y entonces En el momento En que vuelve Se siente Esa sensación Como que se van A hundir ¿No? A ver Cuando no puedes hablar En un sueño Me preguntan Otra persona Cuando no puedes hablar En el sueño ¿No? El tema es que hay que ver Si estás Frente a alguien Si estás solo Hay que ver el contexto Donde estás Si estás en una casa Si es tu casa Si estás en el trabajo Si estás Al aire libre Yema Si me das más Información Te voy a poder Dar más orientación Todo depende Del contexto En primer lugar No poder hablar Representa Bueno Que hay algo Que quieres decir Pero no lo puedes hacer Lo que pasa Que hay que ver ¿Por qué no puedes hacerlo? Si te lo estás limitando Tú Si es en un trabajo Quizás Por no perder el trabajo Ante tu jefe No le dices Lo que le quieres decir Es que hay que Hay que A ver A ver si hay algo más Si Si hay algo más Que no Yema Si hay algo más Mejor A ver Si Pero Lo único Que te quedó Claro Es que no puedes hablar Piensen que Miren El habla La palabra Sale De El tercer Chakra Que es El Laringeo Aquí Se acumulan Las emociones De dolor De lo que uno Calla Hoy Estuve con una persona Que me dijo Que tenía Tres tumores Y yo le dije Directamente Es todo lo que has callado En la vida Porque acá Esta válvula Dosificadora De energía El chakra Que sale hacia afuera Es el de La vibración Cuando uno Calla Se enferma Piensen que Todo en la vida Es energía Todo 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 Es energía Si La palabra Tiene energía No es lo mismo Que yo estoy hablando Como estoy hablando Ahora De manera Enérgica A que yo Les hablara De esta manera Si yo les hablo Con un tono De voz Donde no estoy poniendo Energía A ustedes No les llega Nada ¿Me entienden? Entonces Todo es Energía Entonces Todas las vivencias Tienen que ver Con Una manifestación Con una vibración A ver Soñar Ah bueno No te acuerdas A ver Otra pregunta Soñar con parientes Que no ves De la última forma Que los viste A ver Soñar con personas Que viven Soñar con familiares Que viven Hay que ver Hay que ver el contexto Porque quizás Inconsciente No están aquí Todo Debe Finalizar En amor Entonces El sueño Manifiesta Lo que hay que Reparar A ver Que no puedes Ni hablar Ni moverte Vale Eso Yema Que no puedas Ni hablar Ni moverte En un sueño Quizás Te esté diciendo Es que Hay que ver Todo lo demás Quizás Te esté diciendo Que estás viviendo Una situación Donde no puedes Manifestarte Donde estás Anulada Una persona Que no se puede mover Y una persona Que no puede hablar Está limitada En un sueño O sea Si fuera en la vida real Una persona Que tiene Ciertas limitaciones Tiene que buscar Dentro de las posibilidades Que tiene Y esto lo estoy diciendo Para una persona En especial Que lo va a sentir Y va a saber A quien se lo digo Cuando una persona Tiene limitaciones En vez de mirar Que le falta Que no tiene Como los demás Tiene que buscar Porque la vida Lo puso En esa situación Para sacar Un potencial Que tiene adentro Que desconoce Que lo tiene Pero en un sueño Si te están limitando Si te están limitando Y no puedes Ni moverte Ni hablar Es porque algo En la vida presente Yema Te está haciendo sentir así Puede ser Alguna persona Puede ser Alguna relación Puede ser En el trabajo Puede ser No sé Yema Tienes que tú Buscar El contexto O sea Siempre hay En los sueños Una emoción Uno puede Despertarse feliz Puede despertarse Angustiado Puede despertarse Asustado Hay una emoción Pero hay que ver El contexto Yo recuerdo Yo recuerdo De soñar Hace 30 años atrás 28 años atrás Cuando me estaba divorciando O ya divorciada Con tres niños pequeñitos Que bueno Se me venía el mundo encima Hoy mis hijos Ya son grandes Tienen hijos Y ya se superó todo Pero yo me acuerdo De soñar Que venían a mi casa Yo tenía una casa grande Y muy bonita Y veían mafiosos Personas Hombres Horrible Que me golpeaban Las puertas Y querían hablar Y querían entrar A mi casa Y me despertaba Con una angustia tremenda ¿Por qué? Porque me estaba Me había divorciado Veía El horizonte Con tres niños pequeñitos No sabía Qué me iba a pasar Eran mis miedos Claro Llegó un momento Que cuando me hice Más fuerte Supe que podía Perfectamente Con esa situación Seguir adelante Dejé de soñarlo Entonces Por eso les digo Los sueños Son Muchas veces Manifestación Inconsciente De deseos Yo Que trabajo Con los sueños Tengo periodos Hay periodos Que estoy Dándole tanta vuelta A la cabeza Que tengo sueños Que no les presto Atención Porque son Feos Pero hay otro periodo Que tengo sueños Que sé que son Premonitorios Y les digo Porque me faltaba Explicar esto Toda persona Puede tener Sueños Premonitorios Entre unos Cinco Y siete Al año Hay gente Que no tiene nunca Pero hay gente Que sí ¿Qué es un sueño Premonitorio? Un sueño Premonitorio Es soñar Algo Que pasado Un tiempo Unos días O un tiempo Sucede Tal Cual Como se soñó Yo he soñado Una vez Con un hombre Que no lo conocía Le vi Era rubio De ojos azules Lo vi Como estaba vestido Tal cual El pantalón Todo Que pasaba Arriba De una pared blanca Yo en ese momento Era soltera Dije Ay qué bien Qué bien Va a ser mi próximo novio Estaba feliz Contenta Y me quedé con eso Pasó el tiempo Yo cambio de profesor Porque yo sea Japkido Hubo una situación Y tuve que cambiar De profesor Y el día Que voy a mi primer clase De Japkido Me atiende El profesor Me quedé Petrificada Era el hombre Que había visto No fue mi novio Era mi profesor De Japkido Pero tal cual Vestido Como lo había visto Días antes Eso a mí me generó En la cabeza Un infinidad de preguntas ¿No? Porque ahí vinieron Las preguntas ¿Cómo? Entonces está todo El destino O sea No lo elegimos nosotros Ya está O sea Predispuesto Todo lo que va a suceder Bueno Eso es para Para una clase De otro momento ¿No? Pero bueno Ese fue un sueño Premonitorio Entonces Tenemos sueños Que son descarga De manifestación Inconsciente De deseos Tenemos sueños Donde se filtra Por el subconsciente Por el subconsciente Entre el consciente Y el inconsciente Cierta información Que tenemos En el inconsciente Que están muy Las creencias Ahí está todo Muy, muy, muy Archivado En esa computadora Entonces podemos Descubrir alguna emoción Alguna situación Del presente Que queremos resolver O estos sueños Que son premonitorios A no ser Que seas Una persona Bueno Como yo Que soy medium Entonces Tengo los canales Más abiertos Y tengo más percepción Entonces veo más veces Pero el común De las personas Puede tener Esos sueños también De soñar Y Que después suceda Y otra cosa más Que esto la psicología No lo habla Que el alma Cuando El cuerpo físico Descansa Viaja Entonces puede suceder En algún momento Que ustedes se vean Visitando Una casa Un lugar Como me ha pasado Más de una vez De ir De soñar Con la panadera Verla Como estaba vestida Conversando Con su No Conversando no Me acuerdo que estaba Discutiendo Con una sobrina Y al otro día Ir a comprar el pan Y decirle Ay Rita Te vi anoche Discutir con tu Sobrina Y estabas vestida Con una chaqueta Así así Me dijo Es que eso pasó Ah Le dije yo En ese momento No tenía claro Que era Era joven Y era que mi alma Yo estaba durmiendo Se desprendió Que no se desprende Nunca del todo Porque está el cordón De plata Que hasta que El corazón No dice Se terminó Sigue estando Pero viajó Y eso me pasó Varias veces También les puede suceder ¿Vale? Bueno ¿Alguna pregunta más? Juli Juli Hola Julián Barcelona Un contacto Excelente Que tenemos aquí Está en Málaga No aquí no Yo estoy en Barcelona Alguien quiere hacer Alguna pregunta Con respecto a sueños Vamos Aprovechen Aprovechen Que si me preguntan Me es más fácil Para responder ¿Alguna duda? Te respondí Gemma O Gemma Perdón Y soñar Con familiares Porque tu pregunta Me pusiste Soñar con parientes Que no ves Soñar con Yo te respondí Con familiares Que no ves Pero Que viven Pero soñar Con familiares Que han muerto Es que ellos Nos vienen a ver Ellos nos vienen a ver Y como No todo el mundo Está entrenado En verlos O en percibirlos O escuchar O sentir Sus Sus Manifestaciones Ellos Aparecen en el sueño Los niños Pequeñitos Si los ven A los A los familiares Que Que han fallecido Inclusive sin haberlos conocido Pero los adultos Ya con tantos bloqueos Mentales Y de creencias Y lo que es la sociedad Que te Que son cosas de locos Se deja de ver Pero los pequeños Si lo ven Eh Si Soy castellana Ah si Perdón Es que yo como estoy en Cataluña A veces digo Gemma Y después me dicen No Gemma Y entonces Perdón Muy bien Te respondí Entonces Gemma ¿Alguna pregunta más? Vamos Que si no Termino El día de hoy El día de hoy El hablar El directo ¿Alguna pregunta? A ver Otra pregunta Mi abuela La veo Perfecto Porque te está acompañando El alma Es eterna El alma Es eterna Lo que deja De existir Es el cuerpo Físico El alma Pasa A otra Dimensión Hay seres Que no Se desprenden Que se quedan Dando vuelta Porque Que han fallecido Porque tienen Que resolver Lazos Que han quedado De emociones No resueltas Con familiares En la tierra Entonces ellos Están Pero cuando ya Una persona Se eleva Porque Hay planos Como aquí Hay planos De vibración Cuando ya se eleva Y está en un nivel Muy alto Difícilmente bajan O bajan En ocasiones puntuales Pero siempre Cuando alguien En la tierra Está mal Piensen Que Las personas Que estamos En el planeta tierra Hemos elegido Estar acá Para evolucionar Más rápido Que los que están Allá Se evoluciona Más rápido Acá Porque aquí El dolor Se siente Allí el dolor No Allí es todo Amor Entonces Las personas Que han quedado Con situaciones De dolor De dolor No resueltas Con familiares Con familiares Que quedan Aquí Tienen que resolver Para seguir evolucionando Y para ir a la luz Pero es más rápido El proceso Estando en la tierra Que estando allí Por eso yo siempre Cuando hablo En mis vídeos Siempre digo Resuelvan Todas las situaciones Con hijos Padres Hermanos Familiares Porque si no Lo van a tener Que volver a vivir Esto Ya Hay que hablarlo Y hay que hablarlo Mucho Porque hay que cambiar Todas estas creencias De que Bueno Que no Estaban tan avanzadas Como ahora Y hay que hacerlo Mucho Hay una pregunta Alcidema Ay me alegro Gemma Te respondí Alcidema dice Mi esposo sueña Con su madre Que falleció Y en el sueño Su madre Se quiere llevar A su padre El padre No falleció El nieto Él tiene miedo A que eso Signifique Que pronto Se irá A otro plano A ver Si interprete bien Alcidema El papá vive El papá vive ¿No? Supongo Respóndeme Porque O sea El tema es así Una pregunta Una persona me pregunta Que su Esposo sueña Con la madre Que viene A buscar al padre Ah Vale Perfecto El padre sueña El padre vive Vale Perfecto Pero mira Primero 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 y principal Tu marido Que pierda el miedo Que pierda el miedo Porque su padre En algún momento Va a fallecer Porque no existe Ser humano En el planeta tierra Que viva Eternamente No existe No existe En otros planetas Si Aquí no Entonces En primer lugar Que el pie No da el miedo Porque lo que se está Manifestando en el sueño Es su miedo Que su madre Lo venga a buscar No significa Que se vaya a morir Se va a morir Cuando él Cuando él lo decida Escuchen bien esto Todos Todos los seres Humanos Elegimos El momento de nacer Los padres El lugar Y el momento De morir Nadie Muere Ni antes Ni después Y Y Si por alguna circunstancia De la vida Alguien falleciese Y no es su momento Que puede suceder Y lo voy a explicar Por qué Hubo un caso De unas niñas Creo que fue en Inglaterra Porque mi memoria Para estas cosas Yo me quedo con el contexto Pero no me quedo con los detalles Ni nombre Pero Es real Unas nenas Pequeñas Creo que dos Cuatro años Pequeñas Esto fue A mitad del siglo pasado Iban por una acera Por una vereda Como se dice en Argentina Chiquitas En un En un Pueblo Pequeño Y una mujer Que estaba Mal Porque había perdido A un hijo No sé si estaba Alcoholizada Bueno Subió a la vereda Y las mató ¿Vale? Sus padres Estaban tan mal Tan mal Que se fueron De ese Pueblo A vivir a otro lado Y con el tiempo La mujer quedó embarazada Cuando quedó embarazada El marido dijo Vienen Dos Nenas Dos nenas En esa época No se hacían ecografías Así que no sé Sería mitad Del año Pasado Del siglo pasado 1930 1940 Por ahí Bueno Lo hago corto Fueron dos nenas Cuando el padre dijo Son Las hijas Que perdí Cuando estas niñas Empezaron a hablar Con dos o tres años Le empezaron a preguntar A los padres Donde estaban Le daban el nombre Las muñecas Las muñecas Que tenían Las hijas Que habían perdido antes Pero no solo eso Una tenía Las mismas marcas Los mismos lunares Es decir Esas niñas No habían elegido En ese momento Morir Y la vida Enseguida Le dio la posibilidad A su alma De reencarnar Para que esos padres Cumplieran Y esas niñas Esa misión No hay muchos casos De estos Pero hay casos Por eso Por eso Saqué el tema A ver El papá vive Vale Espero haberte respondido Al sirema Primero Que tu hijo No tenga Tu hijo Perdón Tu marido No tenga miedo Primero Porque el papá Se va a ir Cuando haya terminado Lo que vino a aprender A este plano Y el que elige El momento de la muerte Va a ser él Otra Ay, se había pausado No solo elegimos El nacimiento El momento Y la muerte También se elige Cuando uno muere Quienes están alrededor El muerto Y es todo a nivel inconsciente Uno no es consciente De esto Es todo a nivel inconsciente Es la programación Que traemos Se elige Quien Está en el momento De la muerte Porque dicen Que el nacimiento Y el Y el deceso Es el momento Donde más Información A nivel inconsciente Se transmite Transmite La persona Que fallece A sus familiares Bueno Ah, los suicidios Ay, yo me estoy muriendo De calor No puse el aire Porque no tenía calor Y ahora me estoy muriendo No, no, no me estoy muriendo A ver Los suicidios Vale Muy interesante Siempre es una elección De la persona Siempre es una elección De la persona Es una elección El que se suicida No soporta más La situación Lo único Que yo no te puedo Responder Quema Es Si La persona Ya cumplió Con lo que vino A hacer A esta vida O si quedó Algo pendiente Y entonces Vuelve a la otra Pero siempre Es una elección Lo que yo Tengo entendido Lo que yo Tengo entendido Que a veces A veces En accidentes Sucede Que no era El momento exacto Aunque Aquí hay Varias Varias Teorías Porque no se olviden Que Los que somos Medium Nos comunicamos Con seres Que nos Transmiten La información Pero también Están Los que recuerdan Vidas pasadas O sea Y hay personas Yo recuerdo Vidas pasadas Pero no todas Mis vidas Hay quien si recuerda Todas las vidas Entonces Pero Vamos a Hacer prácticos Todo esto Es información Pero traten De enfocarse En lo positivo Lo positivo Es Estamos aquí Presentes Tenemos que vivir Una vida Lo mejor posible Los dolores Los inconvenientes Los problemas Los impedimentos Son situaciones Que tenemos Que resolver Entonces Los sueños Es una manera Más De poder Conocer Que es Lo que tenemos En el inconsciente Que Se nos manifiesta Para poder resolver Entonces Hola Luis Cójanlo De esa De esa manera Bueno Última pregunta Porque me estoy muriendo De calor Que no puse el aire Última pregunta Va Que estos temas Son interesantes Hay Tú vienes De allá Uy Perdón Miguel Acá había una pregunta Que no había visto Allá De dónde Me preguntan Si vengo de allá De dónde De allá Qué significa Me puedes hacer Otra pregunta Miguel De allá Qué me quieres decir De allá Porque estoy Como dicen muchos Con humo en la cabeza De allá De dónde Yo Soy argentina Con este cuerpo Con esta persona Y vivo en Barcelona Pero no sé Qué pregunta Me estás haciendo Si es algo Realmente Que te quieres Que te responda Que sea más clara La pregunta A ver ¿Alguna pregunta más Aquí los de Instagram Que respondo Miguel No sé qué es Lo que me preguntas Si vengo de allá ¿De dónde es allá? Bueno Como veo Que no hay Más preguntas Voy a dar Por terminado Y espero Que todo esto Que hablé De De los sueños Y la interpretación Les sirva Realmente Para mejorar Para ser Mejores personas Para elevar La vibración En amor Porque en este momento 2020 Lo que estamos viviendo Que si no hubiese sido Esta pandemia Hubiese sido Un problema Climatológico O una guerra O lo que fuera Es algo Que el planeta Tenía que pasar Cada dos mil años Suceden Movimientos Muy profundos En la humanidad Porque hay que hacer Un salto Entonces Quien realmente Quiera evolucionar Cuanto más Se conozca Cuanto más Libere el dolor Más evolucionará Más vibrará En amor Y menos dejará De vivir En la superficie ¿Qué es lo que en el mar Llega a la superficie? La basura Soy la autora De una trilogía Que se llama En busca de un nuevo camino Y aquí pueden Informarse Y enterarse De todo lo que hay En el mundo Internamente Externamente Y todo lo que compone Toda la creación Hasta la próxima vez Mañana Seguimos